8. Kate Middleton y el príncipe Guillermo acudieron la tarde del jueves con sus tres niños al aeropuerto de Gisrau. En medio del primer trimestre, los escolares de Reino Unido tienen unos días vacaciones otoñales durante los cuales la princesa Leonor ha regresado a España para presidir los premios que llevan su nombre. 9. Otros royals como los hijos de los duques de Cambridge, que estudian en la escuela Thomas Battersea en Wilcox Nursery School El Pequeño de la Familia, han aprovechado este breve paréntesis en sus obligaciones académicas para disfrutar de unos días de desconexión y diversión que llegan tras el ingreso hospitalario y posterior alta de Isabel II. Tal y como muestra Daily Mail, el jueves por la tarde, Kate Middleton y Guillermo de Inglaterra acudían al aeropuerto de Gisrau, junto a los príncipes George, Charlotte y Lewis para coger un vuelo cuyo destino, por el momento, se desconoce. 10. Para su trayecto, en el que les acompañaba la niñera española María Teresa Turrión Borrallo, la duquesa de Cambridge apostaba por un look cómodo compuesto por vestido vaporoso azul, zapatillas deportivas blancas y un capazo de mimbre. 11. Por su parte, el segundo en la línea de sucesión al trono llevaba unos pantalones azules y jersey, los mismos tonos que sus hijos, aunque ellos con bermudas. 12. La pequeña Charlotte, muy soqueta, lucía un vestido gris con sandalias. Mientras que en otras ocasiones solían aprovechar este descanso en la rutina académica para instalarse en Amner Hall, en el condado de Norfolk, en esta ocasión todo parece indicar que no van a quedarse en esta casa de campo que la reina de Inglaterra regaló por su 30 cumpleaños a su nieto. 13. También han apostado en su tiempo libre por la isla Sorlingas y en el distrito de los lagos, donde sacan su lado más aventurero. 14. A lo largo de las vacaciones Kate y Guillermo podrán disfrutar plenamente de sus hijos y desconectar tras unas semanas intensas en las que han vivido momentos emocionantes como la primera edición de los premios Earthshot, hace justo una semana en el majestuoso Alexandra Palace de Londres. 15. Se trataba de una cita muy importante para ambos puesto que en ella se reconocía la labor de aquellas personas o entidades que más se preocupan y trabajan por mejorar por la salud medioambiental del planeta. 16. Una causa en la que están muy involucrados y así se lo inculcan a sus tres niños. 16. De hecho, el príncipe George participó recientemente con sus compañeros de clase en una recogida de basuras de las calles tal y como contaba su padre, añadiendo que el niño no entendía cómo después de limpiar todo volvía a... 16. Estaban realmente, viendo que el niño no entiende en este caso se encuentran con sus compañeros de clase en las canciones importantes que despe知道es de las casas. 16. De hecho, la gente, ya está lejos para mantener la misma manera de være con la misma. 16. ¡Suscribirse de las casas en 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 las casas y se acuerdanos. 17. De hecho, la gente, quizás, la gente, que tiene que quede측 en las casas en las casas en las casas en las casas. 17. ¡Suscríbete a los chingek de las casas en el momento en las casas y se quedan los espacias de las casas en 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 las casas de las casas. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.